Hola, soy el Britcon, en esta ocasión vamos a hacer un tutorial de la instalación del kit de audio de cualquiera de los dispositivos de la marca Britcon, ya sea T-Max, T-Con UVB, T-Con SC, Color Control o Color Sin Control. Para esta ocasión tenemos los dos kits de audio de la fábrica Britcon, que es el kit de audio de la referencia T-Max y el kit de audio de las otras referencias de T-Con UVB, T-Con SC, Color C y Color Control. Tenemos cuatro velcros adhesivos, cada kit Britcon trae cuatro velcros, dos para la primera instalación y dos para una posterior en caso de cambiar de cascos. Ahora, en esta ocasión solo necesitaremos dos. Tenemos aquí nuestro casco, el que vamos a usar para esta instalación de ejemplo. Lo primero que debemos hacer es retirar las mejilleras. Una vez retiradas las mejilleras, lo volteamos, el intercomunicador lo vamos a instalar al lado izquierdo. Por ende, a ese lado, en el modelo del T-Con, del kit de audio del T-Con, hay que poner el que va con el micrófono. Primero debemos identificar cuál es la zona donde queda el centro del oído del usuario. La mayoría de los cascos hoy en día trae ya la procuración para poner el velcro adhesivo. Tomamos el velcro. Y lo ponemos donde para nosotros queda el centro del oído. Lo ponemos en ambos lados. Y, posterior a ello, vamos a poner el kit de audio. Como pueden ver, ahí ya quedó en los dos lados. Y vamos a poner el kit de audio de los modelos más conocidos. Que es como el T-Con DSC, el T-Con UVB, Colocontrol, Colocontrol. Como les comentaba, el intercomunicador tiene que al lado izquierdo, entonces voy a poner el micrófono al lado izquierdo. Ya puse la otra parte del velcro. El micrófono lo guío con mi mano para que salga. Él debe quedar siempre cerca a la boca. Para garantizar su fidelidad de asumido. Por aquellos de los reductores de audio que tiene. Paso el otro parlante. Es estéril. Lo pongo al otro lado. Y el cable lo voy a pasar por la nuca del usuario. O sea, por la parte de atrás del casco. No lo paso por la parte de abajo porque el recorrido queda muy largo. Y queda el cable templado. El recorrido más corto, recuerdo en la nuca. Por la parte de atrás del casco. La nuca del usuario. Listo. Dejo la parte del kit de audio con suficiente cable. Para cuando posteriormente coloquemos la base del intercomunicador. Ya tenemos puesto el kit de audio. El micrófono, lado izquierdo. Y el otro parlante, lado derecho. Lo que debemos hacer ahora es volver a tapizar el casco. Pongo primero el del parlante solito, sin el micrófono. Él no tiene problemas para volver a tapizar encima. Y ya queda el kit de audio por debajo de la mejillera derecha. Para la mejillera izquierda, debemos sacar el cable. Yo recomiendo, si tenemos a la mano una perforadora y un huequito, le hacemos un huequito con la perforadora y con un bisturí le sacamos esta línea a la zorapita que va dentro de la caleta del casco. Para esta ocasión, les tengo este ejemplo de un intercomunicador que ya le está al lado. Como se le debe hacer la abertura a la zorapita que va en el casco. Para así poder sacar el cable sin pellizcarlo. Ya no lo tengamos hecho el huequito, lo que hacemos es tapizar encima y dejar suficiente cable para poder conectar el intercomunicador. El micrófono queda aquí adelante, cercano a la boca del usuario. En esta ocasión vamos a arrancar con las bases de gancho. Tenemos aquí nuestro casco, aquí le vamos a poner la base. La debemos poner en el lado izquierdo, recordémoslo siempre. Ya tenemos previamente puesto nuestro kit de audio. Entra de su llave de ajuste, debemos abrirla. Ya las tenemos previamente aquí abiertas. La vamos a poner en la caleta del casco. A vez se entre, vamos a apretar con nuestra llave de ajuste. Recomendable que lo apretemos hasta cierto punto, pero no dejarlo muy apretado. Yo me refiero a dejarlo muy apretado, es a que le dejemos un poquito de tolerancia al movimiento. Cuando lo dejamos muy rígido, la base tiende a partirse, cuando queda muy apretada. Entonces yo recomiendo siempre que quede lo necesario para que el intercomunicador no se caiga, pero que quede con tolerancia al movimiento. Una vez ya puesta la base de gancho, podemos poner nuestro modelo de intercomunicador. En este caso tenemos aquí el VB. Lo bajamos. Siempre se pone primero la base y posterior a la base ponemos el kit de audio. Y vamos a instalar la del modelo KOL. Yo la tenía abierta previamente. Tramos. Lo mismo que yo les recomendaba, apretarla hasta el punto que nos quede seguro el intercomunicador, pero que no quede muy rígido. Que nos dé un grado de tolerancia. Si se dan cuenta, él tiene su molde de inyección, donde casa el intercomunicador. En este caso el KOL. Control, que es el que teníamos acá. Lo bajamos. Como les comentaba con el anterior, ahí sí ponemos el kit de audio. Después de ponerlo en la base. Voy a retirar esta. Y voy a ponerla de referencia T-MAX. Voy a aflojarla de nuevo. Con su llave de ajuste. Nuevamente la teníamos también previamente abierta. Y vamos a meterla aquí en la calota del casco. Hasta el fondo. Lo aseguramos. Y también trae su guía, al igual que los otros dos modelos. Arriba tiene su pestaña. Todas las basecitas tienen arriba su pestaña en ajuste. Nuevamente nada es que ponga el kit de la base. Y ponga el intercomunicador. Ahí sí debo con el kit de audio. Y así ya que ahí está la base de gancho. Para sacarla de nuevo nuevamente. Afluja los tornillos. En las bases de velcro. Es mucho más sencillo. Nada más tenemos que despegar el velcro adhesivo. Cualquiera de las tres la tienen. Y lo debemos pegar con la superficie limpia. Previamente debemos limpiarla bien. Si el casquito ya viene en uso. Tenemos que limpiarla bien. Porque pues coge mucho módulo en la calle. Si es nueva. Pues el pegamento accionará más fácil. A diferencia de las cámaras deportivas. Cuando estaremos en un intercomunicador. No tenemos que dejar las 24 horas de secado. Sino podemos colocarlo al instante. No hay problema. Y podemos colocar cualquiera de las tres modelos. Lo bueno de la base adhesiva es que se puede colocar el intercomunicador un poquito más arriba. Y me ayuda a proteger el kit de audio. Y cuando coloquemos el casco encima de mesas. No se me golpea la parte inferior del kit de audio. Por eso a manera personal yo recomiendo más la base adhesiva que la de gancho. Pero igual todos los kits Fritcon traen las dos bases. Porque hay cascos que tienen diferentes morfologías o preferencia del usuario. Y así terminaríamos el tutorial de instalación de bases de los modelos Fritcon.